Lo ocurrido producto de las lluvias en las instalaciones del Liceo Eduardo de la Barra, dependiente del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, sumado a otros temas administrativos, han sido parte de los constantes reclamos de profesores, alumnos y apoderados frente a este proceso de desmunicipalización de la educación. Hechos que, sumado a la crisis que se vive en Atacama, refuerzan la posición crítica hacia este proceso por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, Capítulo Regional. Nosotros hemos sido muy críticos respecto a la implementación de los servicios locales de educación pública. Toda vez que las experiencias que habían existido, ninguna ha sido exitosa. Lo que nos preocupa es que justamente las municipalidades, al desligarse de la función de administración de la educación, termina igual haciéndose cargo de lo que los SLEP no han podido hacer hasta el día de hoy. Para el también alcalde de Concon, hay múltiples ejemplos que dan muestra concreta de que este sistema no da resultados. Tenemos ya varias experiencias en funcionamiento y que desgraciadamente no han dado resultados. Hoy día, solo en Atacama, tenemos más de 50 días donde los profesores y todo el mundo educativo ha ido también tratando, a través de una protesta, de frenar esta implementación. Nosotros en la región del Paraíso también lo hemos visto con mucha preocupación y esperamos que hoy día las autoridades vinculadas al Ministerio de Educación nos puedan escuchar y se nos puedan dar soluciones respecto a lo que significará la implementación de estos servicios en las distintas comunas de la región del Paraíso. Vale recordar que tras el funcionamiento en Valparaíso, en la región se implementará nuevos SLEP en 2025, entre ellos en la provincia de Marga Marga, en que sus autoridades comunales, como la de Limache y Daniel Morales, expresaron su inquietud por este traspaso. Gracias.